El Mono Sílabo A, E, I, O, U A, E, I, O, U Un mono que habla Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré El Mono Sílabo ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido va a ser Un monosílabo Verás qué fácil es Vamos, ya es tiempo De comenzar la lección Bla, ble, bli, blo, mu Va a comenzar ¿Estás listo para aprender Una nueva sílaba? Ajá, ajá ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender Las sílabas que se producen Cuando unimos las letras B, L Junto a las cinco vocales A, E, I, O, U Las letras B, L unidas Suenan ¡Blupp! ¿Puedes repetirlo? ¡Blupp! La B, L con la A Suena Bla La B, L con la E Suena Blee La B, L con la I Suena Bli La B, L con la O Suena Suena Bló La B, L con la U Suena Blú Bla Como la palabra Tabla Blee Como la palabra Cable Bli Como la palabra Biblia Bló Bló Como la palabra Pueblo Blú Como la palabra Blusa Bla Blee Bli Blo Blu ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá Bla Blee Bli Bli Blo Blu Excelente Ahora que ya sabemos Cómo suenan las letras B, L con las cinco vocales Vamos a intentar leer Estas palabras ¿Cuál sonido se forma Si unimos la letra H Con la vocal A? A ¿Cuál sonido se forma Si unimos las letras B, L, A, R? Bla Bien ¿Cuál palabra se formó? Hablar 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 ¿Cuál sílaba se forma Si unimos las letras M, U, E? Mue ¿Cuál sílaba se forma Si unimos las letras B, L, E? Blee ¿Cuál palabra se formó? Mue Mue Blee Mue 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 ¿Cuál sílaba se forma Si unimos la letra B Con la vocal I? Bí ¿Cuál sonido se forma ¿Cuál sílaba se formó? Bí 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 ¿Y cuál sonido se forma si unimos la letra S con la vocal A? ¡Sa! ¿Cuál palabra se formó? ¡Blu-sa! 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 ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras B, L, A, N? ¡Blan! ¡Blan! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra C con la vocal O? ¡Co! ¿Cuál palabra se formó? ¡Blan-co! 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 ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien, monosílabo! ¿Qué te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. ¡Recuerda! La B, L con la A suena ¡Bla! La B, L con la E suena ¡Ble! La B, L con la I suena ¡Bli! La B, L con la O suena ¡Blo! La B, L con la U suena ¡Blu! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Comencemos! ¿Cómo suena la letra H junto a la vocal A? ¡A! ¿Cómo suenan las letras B, L, A juntas? ¡Bla! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra M con la vocal E? ¡Me! ¡Bien! ¿Cuál palabra se formó? ¡A! ¡Bla! ¡Me! ¡Háblame! 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 Muy bien, ahora intenta leer las palabras que faltan para terminar la oración ¡Del Pueblo! ¡Del Pueblo! ¡Del Pueblo! ¿Qué dice la oración? ¡Háblame! ¡Del Pueblo! ¡Háblame del Pueblo! ¡Háblame del Pueblo! ¡Perfecto! ¡Vamos con la siguiente oración! Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice La tabla es blanca La tabla es blanca ¡La tabla es blanca! ¡Excelente monosílabo! ¡Vamos con la última oración! Voy a la biblioteca ¡Voy a la biblioteca! ¡Voy a la biblioteca! ¡Voy a la biblioteca! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¡Ya conoces las sílabas! ¡Bla, ble, ble, bli, blo, blu! Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo, Nicola Cabernicola, para que cante con nosotros? ¡Ajá, ajá! ¡Bla, ble, bli, blo, blu! Tabla, tabla, cable, cable, Biblia, Biblia, Pueblo, blusa, blusa Mueble, mueble, habla, habla, biblioteca Blanco, 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 blanco ¡Bla, ble, ble, blo, ble, blu! Blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl ¡Bla, ble, blí, bló, blú! ¡Bla, ble, blí, bló, blú! ¡Bla, ble, blí, blí, bló, blú! ¡Ajá, ajá! ¡Bla, bla, bla, bla! Hoy fue un gran día. Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. ¡Adiós, monosílabo! ¡Adiós, Nicola Cavernícola! ¡Bla, ble, blí, bló, blú! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá!